¿Cómo puedo demostrarte vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Y quiero que sepas chiquitita, que te quiero con todo mi corazón No me digas que me quieres, no hace falta, las palabras el viento se las lleva Acurrújate en mis brazos y callados, nuestros labios que se junten con un beso Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero